Joder estoy aburrido, tranquilo, tengo un juego en el cual podemos pasar el rato juntos, como que tipo de juegos te refieres mi o si, la verdad no se, pero quiero hacer una noche de juegos con ustedes, pero no se que jugar. Yo se que podemos jugar. ¿A qué juego te refieres? Vengan conmigo y lo sabrán. Joder pero llevarnos contigo. Bueno, ya estamos acá, así que que es lo que jugaremos. En este bosque habrá 8 páginas las cuales tendrán que encontrar. Eso suena fácil. Eso parece, pero yo estaré observándolos desde lejos, o sea que podré asustarlos e incluso matarlos. Espera que... Buena suerte Paco. Bueno, esto es lo que haremos, yo iré a buscar 3 páginas, Kirito buscará 2 y Tsugaya 3, cuando ya las tengamos todas nos reuniremos acá, ¿entendido? Entendido. Que bien, ya conseguí una página. Esto no es tan difícil. ¡Soy sensual! A ver, creo que esa es una. Solo me faltan 2. ¡Hazlo, te quemo! ¡Aaah! Creo que ya encontré una. Creo que voy por buen camino. ¡Guapo! No sé de dónde carajos salió esa explosión, pero no importa, mejor voy a buscar las 2 páginas que me faltan. Roca conche tu madre, ¿por qué carajos está una roca en medio de la nada? ¡Me cago en la pu-! ¡Oh, miren una página! Mejor me voy antes de que aparezca Slenderan. Es hora de ponerse serio. Joder, no siento las piernas, me cago en todo, quítate de encima. Pensé que nunca iba a salir de ese lugar. Joder, una pizza. Bueno, me conformo. Mejor me voy antes de que me caiga algo más encima. Joder, no consigo la última página que me falta. ¿Buscas esto, papu? Oh sí, gracias Slenderan. Vaya, vaya, tendré que usar mi arma secreta. Joder, huele a quemado. ¡Guau! Creo que allá está una página. No agarres la página. ¿Eh? No pasó nada. Se acabó el juego. Joder, ¿qué fue lo que pasó anoche? Oh mira Skirito, bueno ya que estamos todos. ¿Alguien sabe qué pasó anoche? Ya ni me importa, con tal de estar vivo, prefiero ni saber cómo carajos sobrevivimos a esa explosión. Tienes razón, mejor me voy. Saben, a mí tampoco me importa. Tienes razón, mejor me Red World University. Tien hat. Tienes razón, me Method. Tienes razón, me Method. Tienes razón, me frequencies. Tienes razón, me사를 modificar. Tienes razón, me Sé. Tienes razón, me�ta montar. Tienes razón, me thirste todo. Sip idée, caro to empty. Gracias por ver el video.